Hoy voy a trabajar en esta suspensión Roxyop, es un modelo Reba y tiene un problema a pesar de tener más de 100 pcs de aire, basta con que le ponga mi peso encima y se va hasta el fondo lo más seguro es que tenga un problema de compresión aquí en la cámara de aire que el aire se esté pasando a través del pistón así que le voy a hacer un cambio de sellos y vamos a ver cómo nos queda acompáñenme en esta reparación lo primero que tengo que hacer es quitar la suspensión de la bicicleta con la suspensión fuera de la bicicleta, de lavo, para evitar que cualquier suciedad o tierra ingrese dentro de ella cuando la ingrese desarmando con la suspensión lavar y seca, empiezo con el desarmado y ya con los dos tornillos fuera, vamos a botar el aceite ya se la saben, esto no está conectado al alcantarillado, por eso tiene rueditas aunque siempre me toca estar repitiendo en todos los videos el aceite está bastante limpio lo que está cayendo y es que el problema principal que tenemos con esta suspensión no es que esté sucia o desgastándose, es que no tiene compresión aparto las botellas por un momento y voy a trabajar en la cámara de aire por seguridad siempre, aire afuera saben, me resulta muy relajante trabajar en estas suspensiones porque son bastante más sencillas que los modelos actuales y uno pues no se estresa tanto es mucho más fácil trabajar en este tipo de suspensiones a mi parecer, retiro el circlip de la parte inferior y vamos a quitar al culpable de todo este es el sello que seguramente esté perdiendo compresión por desgaste para quien no conocía, este es el pistón de aire de una suspensión y prácticamente todos son iguales con algunas variaciones pero lo más importante, tiene un pistón y un sello que es lo que en la parte de arriba está el aire y como está sellado esto, empuja y comprime el aire en la parte superior y eso es lo que genera la resistencia y hace las veces el resorte de una suspensión voy a desarmar todo esto, bastante sencillo, todo es de plástico y voy a comenzar a retirar los sellos que vamos a cambiar sobre todo este, que ya pues tiene un desgaste bastante agresivo salió corriendo, no quiere irse para esta suspensión voy a utilizar aquí de sellos originales y los voy a poner por acá aquí viene de todo un poquito estos son los retenedores de la parte externa por aquí por ejemplo nos dice que vienen los sellos de la cámara de aire incluso viene este resortito, miren de la parte inferior aquí está o sea, viene todo, eso es lo que me encanta de esta marca que los kits se consiguen fácil y podemos darle solución a las suspensiones incluso de varios años como es esta ya tiene sus añitos pero todo sigue habiendo a comparación de alguna que otra marca que es un poquito más complicado de encontrar las cosas con ayuda de una herramienta voy a retirar este cauchito de aquí para limpiarle bien la herramienta no tiene filo muy importante que no vaya a lastimar nada en la suspensión y de aquí en más es solo limpiar limpiar, limpiar y limpiar la suspensión en realidad estaba muy bien no tiene suciedad no tiene mayor cosa tiene un deterioro un desgaste que se da pues por el propio uso de la suspensión pero nada más voy a limpiar todo y nos vemos en un par de segundos con todo limpio vamos a comenzar ya la instalación de los cauchos nuevos y con esto el problema de compresión se va a solucionar es tan fácil como cambiar estas cositas así de sencillo entonces vamos a ver cuál le corresponde a este de aquí sería este simplemente lo instalamos este bumper de aquí no viene en el kit así que lo único que hago es limpiar con este está listo seguido la tapita inferior sí, aquí hay dos sellos igual con una herramienta sin punta tiene un sello interno que está aquí y un sello externo que igual es muy muy sencillo de retirar sí, los vamos a dejar apartados y limpio cualquier residuo que haya quedado estos sellos se corresponden con este el primero y el segundo es este igual muy sencillos de instalar preferentemente este tipo de trabajo se hacen solo con los dedos o con alguna herramienta que no tenga punta como por ejemplo este tiene punta de un lado pero el otro lado es redondita entonces si tuviera que empujarle con este iría muy bien sí para ingresarle un poquito de grasa aquí y le esparcimos muy bien listo este este de acá tampoco es un caucho que venga en el kit y es que no hace nada más que ser un tope y el resortito lo tenemos acá en esta otra funda así que ya que está nuevo nos ponemos nuevo por último esto quedó listo terminamos con el pistón de aire y nos viene un sello adicional que nos queda sobrando que es de la tapa del top cap así de la tapita superior y bueno levantamos con cuidado retiramos y vemos que justamente se coincide con el que nos sobra de la misma forma voy a limpiar aquí terminé con la cámara de aire estos cauchos pues no sirven más para la basura voy a limpiar la barra es algo muy sencillo pero hay que asegurarse de que quede muy muy limpia listo quedó hecho espejo todo limpio y preparado una capita de grasa por aquí y otra capita de grasa por acá tengo que asegurar de que todo quede muy bien cubierto un error que veo mucho cuando me llegan suspensiones al taller es que les embotan de grasa aquí y aquí le ponen media libra acá otra media libra y la verdad es que no sirve de nada porque el momento que el pistón comienza a trabajar dentro de la suspensión todo el exceso de grasa se hace como un sombrerito aquí sabe salir con una torre hasta de esta altura de grasa que no está haciendo absolutamente nada que no está tocando nada porque la grasa se embota aquí y ya no topa las paredes entonces simplemente está estorbando ahí así que a veces como siempre digo menos es más no porque le pongamos media libra de grasa la suspensión va a funcionar mejor hay que saber ponerle y dónde ponerla vamos a asegurarnos de que todo entre en su lugar y el resortito está pues también bien colocado a veces se traba y no hace esto por último solo me queda poner el círculo y que asegura el pistón en su lugar eso la cereza del pastel un poquito de grasa también en este caucho para que no se vaya a remolver como es nuevo a veces se remuelden en los filos y se corta con la grasita evitamos que nos pase un accidente y aprieta al final le doy torque a todo continuo es momento de la parte hidráulica porque ya que estamos haciendo un servicio completo de 200 horas pues hay que sacar todo cambio de aceites y demás este cartucho como les iba contando es uno de los más sencillos de Rockshow de hecho es todo el aceite va directamente en la barra y en los actuales pues va dentro de un cartucho por separado importante cuando se abre este tipo de suspensiones que las llaves sean las correctas si usamos una incorrecta comienza a marcarse como es el caso de esta de acá que no se los había enseñado pero tiene como que le falta unos filitos y todo no es algo que afecte en realidad pero es que siempre tener las las llaves apropiadas como en este caso ya tengo la original nos ayuda a a que este tipo de situaciones no se den de marcar las tuercas o sacales pedazos y cosas así siempre facilita más tener la llave apropiada voy a retirar el cartucho de compresión o bloqueo vamos a sacarle con mucho cuidado estos cartuchos tienen la la maña de romperse adentro de la suspensión si se sacan mal de hecho justamente ayer vi uno de estos roto y le habían pegado con pegamento instantáneo con brujita como le decimos acá en ecuador y llena de grasa shimano aparte esa suspensión también que te cuidado con los lubricantes que se usen en la suspensión es mejor tener los originales o uno apropiado antes que poner la grasa de un rodamiento dentro de una rock shop creo que no no es la mejor opción pero bueno son cositas que vamos viendo aquí entonces de este aceite se va como pueden ver pues está súper bien nuevamente en esta barra al igual que en la otra tenemos un sistema de circlip que es lo que traba al cartucho en su lugar con un playito de circlip para afuera y lo tenemos con este de aquí va a ser exactamente lo mismo que con el otro retiramos las piecitas de plástico en este kit viene también esta piecita se me va el nombre como se llamaba esto pero es como un casquillito que permite que el metal no tope contra la barra tiene nombre se me va yo deligo el plastiquito entonces esto no tiene lado ¿no? por si acaso es muy sencillo y acá tenemos el kit de reparación que nos dice que es para el damper del rebote que es la parte inferior si fuera compresión sería la parte superior ¿sí? y aquí nos viene pues los tres los tres piezas que se desgastan de este el plastiquito el que yo le dio plastiquito y los dos sellos ¿sí? igual que la vez pasado sello interno para afuera sello externo para afuera en este caso no está tan sucio como la la cámara de aire porque esta pues no lleva grasa entonces no se pega tanto y aparte ya vieron que el aceite salió pues súper súper limpio así que no necesita tanto tanto trabajo ¿no? vamos a limpiar todo muy bien y una vez que está todo limpio como pueden ver se corresponden los cauchos son idénticos ¿no? no vaya a confundir voy a volver a poner los viejos instalamos igual con los dedos suficiente externo igual ¿sí? el plastiquillo igual tiene un cortadito así que se facilita mucho su instalación y como les dije esto no tiene helado aunque sí que le vamos a echar un pelín de grasa en la parte interna para que pues no se nos vaya a remorder con mucho cuidado con esto terminamos la reconstrucción de este pistón nos queda el cartucho de bloqueo o compresión compresión damper 6 y están los dos el superior y el inferior ¿sí? entonces movemos esto para acá para que no se nos confunda retiramos el superior es el de arriba que está ahí y el inferior acá de la misma forma limpio todo y saco los nuevos este va abajo este va arriba venga venga lo tengo listo se repite la misma en esta barra la voy a limpiar vamos a sacar todo ese aceite viejo estaba muy bien pero tampoco lo vamos a dejar ahí y voy a comenzar con el ensamble de esto igual un poco de grasa únicamente en el sello ingreso coloco el circlic me aseguro de que este se bien trabado y vamos por el aceite recordarles que yo no hago tutoriales así que no les voy a enseñar todo a pie de la letra yo estoy seguro que muchos de ustedes ya con lo que estoy mostrándoles ya aprenderán a hacer el servicio de esta suspensión pero temas de niveles de aceite y otras cosas pues ustedes tienen que buscarlo por su cuenta ya saben que mis videos son simples historias de lo que me llega al taller los problemas y como lo solucionamos en este caso va un poquito más más allá el video va un poquito más detallado de lo que estoy haciendo pero no más que eso voy a colocar el aceite ya tengo mi propio método para medir esto así que pues no lo mido en mililitros ya con la medida de aceite exacta que tiene que llevar le instalo el cartucho de nuevo apresa todo al igual que en el resto de la suspensión voy a cambiar estos sellos por si acaso es una herramienta modificada no tiene filo no va a dañar la suspensión además de que hacerlo con mucha humildad fuera el uno y fuera dos limpio las botellitas cuando se cuidan bien las cosas no sale petróleo de adentro esto es lo importante mis amigos de hacer los mantenimientos periódicamente no solamente como muchos de mis clientes no si ya le tengo dos años y nunca me ha dado problema porque tenemos que tener la cultura de esperar hasta que algo falle para si necesita mantenimiento no las cosas no fallan si es que se les cuida y como siempre digo yo mientras más le cuidas menos te cuesta tú le cambias los sellos como estamos haciendo en este caso apenas comenzó a dar problemas tú le pones los retenedores cuando debes de cambiarle tú le haces los servicios cuando debes de hacerle y estas cosas te duran años de años por ahí otras personas que no cuidan sus cosas y que en menos de un año pierden la suspensión pues porque veían que botaba aceite no es que ya dejó de botar es que ya se le acabó pero bueno sigo con el trabajo aquí tengo la última fundita de aquí de reparación nos vienen las dos esponjas los dos sellos y un testigo de Sagnodo que no sé si fijaron pero en un principio estaba tan desgastado que se cayó de la suspensión simplemente se cayó cuando él estaba trabajando entonces para la de esponja es fácil las ponemos en un tarrito y les echamos aceite este es otro diferente al primero que eché si es un side más pesado les volteo como que fueran tortillitas para que cojan el aceite y va para la suspensión si yo prefiero poner primero la de esponjas antes que los retenedores si hay mucha gente no es que el retenedor se te va a salir la verdad es que he visto que se salga un retenedor en mis 10 años de trabajo en dos ocasiones solamente en dos y eso más era el izquierdo porque tenía una fuga de aire interna de la suspensión que hacía que salga volando más no por otra cosa si y cuando tú pones las de esponjas después de poner el retenedor quedan todas entorchadas y luego cuando yo desarmo esas suspensiones a las que les pusieron primero la de esponjas estas de esponjas están cortadas porque cuando metemos la barra y están entorchadas las pasamos cortando y les faltan pedazos tenemos el retenedor nuevo viene pre-engrasado de fábrica no se nota no se ve mucho pero viene pre-engrasado de fábrica igual le vamos a poner más colocó mi súper herramienta de instalación de retenes esta la fabricamos nosotros me gusta más así me aseguro de que asiente bien primer retenedor listo el sonido me indica que ya sentó ahora sí le damos una buena capa de grasa y el último cauchito es lo que me queda pendiente del kit el testigo del sac importante ponerle en el lado que marque el sac a veces lo encuentro del otro lado prácticamente está terminado este servicio con esto habré ya solucionado el problema de la pérdida de presión de la suspensión y esto es algo chévere cuando la esponjita está retorcida se traba la barra por ahorita entró como si nada nos indica que no hubo contacto con la esponja y que no la remordió esto ya es más como experiencia habrá quien diga no te estás equivocado es que se sale el retenedor pero ya te digo yo nunca he visto un retenedor salir más que cuando hay una fuga de aire interna solo me queda ya poner aceite en las botellas es el mismo aceite con el que mojé los sellos las esponjitas y poner los tornillitos en la parte inferior igual al final les voy a pasar una una torquera esta herramienta bien cómoda para trabajar en suspensiones la verdad no la tenía me la compré hace poco no sé cómo pude vivir sin esta cosa por último ya el torque muy importante torquear estas cosas a veces me toca usar palancas para abrir estas estas tapas y es que se torquean súper suave prácticamente pareciera que se quedan abiertas con el torque es súper bajito aquí les voy a hacer una demostración acabé de torquear esta tuerca de aquí no es cierto entonces la voy a abrir y se abre así de fácil ¿por qué? porque está a torque no hace falta meterle medio medio brazo ahí para que se cierre con eso es suficiente si el fabricante dice que eso es suficiente nosotros ¿por qué le vamos a llevar a la contraria? y se repite la misma historia para la parte de abajo lista lo único que me queda ya es montar la suspensión ponerle aire y ver de qué tal nos fue nos vemos en unos segunditos voy a montarle esto va a estar fuera de cámara a ver llegó el momento de la prueba ahorita le metí 100 p6 más o menos lo mismo que tenía hace rato y vamos a ver si ya nos quedó mejor bueno redoble de tambores y solucionado el problema en cuestión está solucionado hace rato con todo mi peso daba casi todo el recorrido y tenía más de 100 p6 ahorita tiene 100 exactos y ya quedó revisemos si nos está bloqueando ¿sí? eso ha sido todo por hoy recuerden que estos videos no son tutoriales aunque si parecen estoy seguro que a muchos les ayudan no olviden suscribirse y dejarme su like para seguir con este proyecto hasta la próxima